Estamos ready Esta es de noche, así que vamos a dar comisión Nocturna Hoy te cambia el skin y todo Mira, te vas a cruzar Estoy con otro tipo de Después yo creo que son multijugador Por ejemplo, Invasión Y ahí aparecen montones, caletas Me parece que nos cambian las armas Si me jugué en el modo historia Parece una película Si, igual El volumen está fuerte Si lo voy a bajar, no pongo el mundo Creemos que son componentes radiactivos para armas clandestinas Nos informan de que los paquetes se han entregado en tres edificios distintos Llevaréis contadores Geiger para detectar radiación y encontrar los componentes Vuestra misión será recuperarlos La zona Es fortificada con antiaéreos Así que no tendréis apoyo aéreo en el campo Esto es una incautación Es vital que no os detecten Están dando el video Ah, sí, 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 ya Y avanzaréis a pie Cuando tengáis los paquetes Iréis a la zona de aterrizaje Sparrow para la extracción Si es inaccesible La zona de aterrizaje secundaria Falcon está localizada aquí Pero es un último recurso Este botón me olvidaré para que Aparezca la grabación completa Ya Y la oscuridad Estaré a la escucha Manteneos alerta Ya, ahora vamos Listo Uy, aquí Ya, mira, ven acá han sido yo Aquí hay armas Ah, ya A ver, esa Esta está buena, listo Sí, ya Sí, con esta estamos Acá hay, coloca saltar ¿Ah? Coloca saltar ¿A dónde dice saltar? Ese Mira, reducí un poquito Ah, espera, espera ¿Ya? Ahí te va a aparecer Avanza De a poquito te va a aparecer Ah, ya Ahí está Listo Sí Aparección Uy Qué buena Y aquí Mira, te voy a decir dónde saltar Espérate En En la B Avísame Ya, de menos Vamos Y que hemos ahí atrás Lo más atrás posible ¿En la B? Lo más atrás Ya Sí Voy ¿Me ves? Ahí está, ahí está Al frente estoy Hay que meterse acá dentro Pero aquí dentro está lleno Oh Entonces Vamos a subir por las caderas Ya Las imágenes Mostraban una red De tejados Y un río Para ocultaros Así va Háblame Uno Uno Alcatala ¿Te está disparando? Uno Escucho Voce Aquí lo que tenemos que buscar Es Un objeto Una Materia nuclear Creo que Ah, ya Aquí está Un Son tres cosas Una está acá dentro del edificio Ya Escucho Voce Sí, acá abajo Está ya está Hay que entrar con escándalo Ah, aquí tengo uno ¿Los disparo? Listo Papá, tío Ya, déjalo Que aparezcan, no Que aparezcan para acá Vaya Hay que buscar ahí O sube al techo, ¿no? Sí, pueden subir Mira, allá abajo Ahí ¿Y si disparan a la granada? Sí Eh, vas a meter mucho ruido Ahí uno Uy, subí uno Un alcance ahí Muchos pasos Como loco Sí, abajo Se llena Voy recargando ¿Dónde está? Dice La ventana Aparece Estoy buscando Buscando ¿Entramos abajo? Sí Tieneme Voy Listo Estoy con cuidado Acá Yo sé que acá hay uno Ahí Estaba, tío Listo Se armó Se armó Y acá adentro Están por acá Recargando Ya Ya Estoy corriendo atrás Limpio Métete a esa pieza Y busca en el Voy Yo te cubro, colega Voy Fíjate si está ahí adentro El material nuclear Ya Nada, acá Limpio Acá, aquí, ahí Munición No, tiene que estar ahí adentro Munición de equipamiento No En la pieza En la pieza que está Detrás mío Ya, espérame Espérame, espérame Acá Acá Ah, acá Sí, ahí Nada, nada El baño Cambio el cargador Avanzo Mátalo, mátalo Listo Cubreme ahí Cubreme ahí Sí Listo Despejado Mira, ven acá donde estoy yo Acá hay municiones Voy Voy a poner risas Están llenas Estoy fuerte Ah, ya Ya encontré el material nuclear Contesta Sí Vamos ahora a otro 10 Uy, escucho un paso abajo Uy, están subiendo A ver Sí Espera, voy Bajo Bajo Oye, pero Ahí Bien Y Ah, sí No, sí Tenemos que salir por ahí No Escucho Listo Matido Fuera, acá hay otro Acá hay Andalcando uno Uy Uy, estaba ahí A tres Bien ¿La cual va mala? Aquí te puedes colocar tres placas Ah, ya Sí, sí Caché Vamos a Déjeme ver Vamos Tenemos el B Vamos al Te muevo aquí Alá Te cubro Pero vamos por allá Por la derecha Dale Es que no hay nadie Mira, tratemos subiendo un edificio alto Y nos vamos con el paracaídas Ya Para evitar Para evitar pasar por todos los Sí Aquí Acá arriba Sí Dale Sí Dale Uy ¿Qué pasa? ¿Qué no puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Subiste? Sí, ahí sí Ya Vamos acá arriba ¿Vas con el sniper? Ah, voy a probar el sniper Como está Si no nos llevamos Esos materiales Hoy Puede que no tengamos Otra oportunidad Mira Vamos a Comer aquí Maca No me acuerdo ¿Ah, sí? ¿Pero con qué botón marcaste tú? Es que con el teclado Con la ruedita al medio Sí Yo estoy teclado Con el teclado Pero no Recuerda dime ¿Al lado o al C? Mira Al lado de la ¿Lo ves? Sí Al lado derecho Hay un tambor gigante Sí Vamos para allá A ese tambor Ya, listo Vamos Para acá allá Voy 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 Al dron Dice para la zona Voy a tirar el dron Ven Ven por acá Ah, ya Excelente Tiraron Voy a arriba Ya Ya Arriba los techos Hay dos En el A Uh, en el A Está lleno Afirmativo Y por eso Tenemos que subir Nada acá arriba Hay más que ver Ya, voy Arriba el techo Hay dos Lo que no puedo salir De la vista De la vista De la vista No Sale solo A ver Ah no Con F Salir Sí Sí El busco lo que F Pero no 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 Y de arriba Hay uno Dos Hay dos En el techo Listo Ahí lo marqué Ya viene acá A la señora Voy De hecho aquí lo veo Ah, dale Disparas de arriba Ah, dale Sí Dale Yo avanzo De aquí De aquí lo veo Incluso Ah, pero ahí No tenía alcance Tú ¿Tú no? Ah, ¿Tú? Ok, aquí nos tiramos En parateguida Faria Ah, ya es para Voy Subiendo Y cuando estés Arriba me avisas Y colocas tu sniper Ya Estoy arriba Sniper Avanzando Pero no voy a multico Ya, mata Mata el de la izquierda Déjame ir Malorilla Ya Ya Partido Marcando Espérate Marcando Listo Está batido Espérate que Van a Por la calle Van a aparecer más Voy Cargando Ya voy a más Digamos por acá Cargando Voy al edificio Para calle Voy a frente Ya Sáltame Nos estamos acercando Ya, ¿Me esperas ahí? Escucho voces Ah, están acá abajo Están acá abajo Está lleno Ya voy Dale Acá Ven por acá Ven por acá Voy Escucho un camión Ah, sí Allá vienen más A ver, marca Afuera no Por fuera del edificio, ¿no? Sí, por fuera del edificio Deja marcar con el Ahí está Hace justo Me disparó Eso mismo Bien Está lleno Voy a ir aquí a otro Aquí a otro Está cargando ¿Va a bajar? Sí Vamos Pero que no venga Nadie más Voy bajando Voy de poquito Voy 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 a dejar una puerta Entrando Ten cuidado Que hay adentro Ahí hay láser Sí, estoy viendo Vale 1, 2 Creo que te estás alejando De donde marca el contador Usad los contadores Geiger Para encontrar el objetivo Ah, dice que hay que encontrar el objetivo Ahí Sí Viste que hay láser Entonces hay que desactivarlo Dale Vamos a desactivar Recibido El objetivo está en ese edificio Usad el contador Geiger Para encontrar Dice usar el contador Geiger Estoy subiendo acá Pero muy Estoy escuchando ¿Ve a estar bien? Uy, está la camión Sí Gran trabajo Ahora Hallemos lo que vinimos a buscar Uy, se activó La arma ¿Ves? Sí De acá Buscar el rápido Sí Tírate el piso Sí Sí Voy Ahí voy Ahí voy Voy a desactivar primero Ya Listo Desactivado Vamos Yo me metí a desactivar la otra Para buscarla Ahí, yo te veo Cubro acá Están subiendo Están subiendo Listo Listo Abatido 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 Vamos ¿Vas a ir? Acá arriba Ya Ven acá Sigo Acá hay Municiones Ya, cargando Allá vienen Dos Listo Listo Ya, ¿cuál tengo con esta? No Estaría buena esta con la térmica Pero bueno No está Sí, no es cierto Sí Bueno, la otra misión que aparece Está con la térmica Vamos al Vamos al sentencing Sí ¿Estás listo con tus municiones? Sí, estamos listos Cargados Ya Yo voy con el sniper Viendo y mirando Si marco Si veo uno, te marco Yo tengo, yo tengo como marcarrena Una despejada Lo paso Igual Vamos 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 Cerca Vamos Sí, por los techos Mejor vamos Sí A ver Puedo ir apuntándose al frente Aquí veo uno, me parece Vi uno, vi uno Aquí hay uno Aquí está Aquí está Marcando Marcando enemigo Ya, ya Me acerquemos un poquito más Pero asegúrate el objetivo a toda costa Yo cacho Hay que acercarse más ¿Por qué, porco? Hay que... ¿Cómo nos vamos a subir ahí arriba? Verdad Aquí hay que entrar con... Aquí hay que entrar con... Aquí hay que entrar con el cuidado Había tres Alcanza a ver tres acá No quiero entrar acá Bueno, pero espera Espérame Por aquí lo había visto Espérame Ya, viene Aquí tengo uno ¿Subiste? Sí, tengo marcado acá Uy, este está con un... Este está con un traje Ah, ese hay que matar Espérame, súbete el techo Súbete el techo Vaya La marqué en todo caso Viene acá arriba Viene acá arriba Ahí la marqué ¿Lo viste? ¿Viste? Con quién la mata, eh? Con... Hay que mandarle con el francotirador En la cabeza Ya, voy Todas las veces Está cubierto No, está atrás Está atrás Estoy... Espérate Ya Matemos a los otros por mientras Ya voy a la atrás yo Pero matemos a los que están lejos Ven acá Espérate Espérate, espérate El don del reconocimiento Espérate Lo tengo acá Voy a marcarlo Allá, no Allá apareció Matémoslo ¿Dónde está? Deja marcarlo Por esto Acá, ya lo vi Ya lo pillé Ahí está Listo en la cabeza No, no, ni cosquilla No, ni cosquilla No, ¿y cómo lo mata ya este? Te voy a parar el resto que está Ya mira, hay un montón Vamos Ya bajando te acaba que eso no sube a la edificio mucho escucho y ahora tengo un poquito está hay otro más acá está estoy recargando hay que matar eso porque si no nos va a matar el tiro si se metió acá abajo o si? si se metió acá adentro no como mierda la matai la metió acá abajo ahí uno lo mataste? ahí está si hay otra vez vaya lo vení listo, dale vamos voy a cargar voy a bajar oye que 18 no, 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 no bajes porque nos pillan la otra vez yo bajé y nos pilló el tiro hay que tirar así como para que haya lo más lejos posible vamos al C al C, vamos al C allá al frente ah ya mira, tú vámonos acá ven ya, te tiras para acá ya? si dale vamos a este edificio que está allá al frente ya, dale vamos, tiramos el tiro para allá el tema es que si nos metemos adentro de un edificio este bueno nos va a pillar ah ya te tiraste? si me tiraste de al frente ya, fíjate si está en las ventanas o aparece ya, espera, espera, deja de chicar ahí no? no no, no, no está al menos abajo no está vamos bien entonces o? vamos, hacemos si, es que voy a venir a decir de repente para de este maricón y en la placa ahí salió ahí está si está contigo vas arriba, estuviendo vuestra vez pagarle con el knifero que buena dice mantel Q para el objetivo ahí está agarrar esa metrallora no no toma no vaya ahí está dice el contador con la Q a ver peligro tengo visual del dispositivo listo ya lo tengo listo perfecto ahora hay armamento acá abajo oye tiene más que ir a estar a lo mal voy a marcar las municiones vamos por afuera porque ahora tenemos que hacer la extracción ya que no hay mapa vamos por los techos voy a escuchar un helicóptero me parece que sí wow 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 ese es el que no pero ese es el de nosotros me cago en la puta vamos bajando vamos a tener que arriesgarnos pasa está comprometido ve a Falcon para una extracción bajo fuego intento Thunder 24 os dará cobertura viene detrás mío no no vamos ahí está marcada en el mapa está marcando ahí vamos están disparando al helicóptero vamos 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 aquí no sé si aparece alguien porque no había llegado hasta acá bueno la 2 es más fácil si aquí hay que uy bueno bueno no lo veo está bajando está bajando está disparando el helicóptero aquí está vamos vamos para ellos volvemos y asegurada excelente, que buena la misión que buenísima buenísima